Octavio, muy buenos días. A pesar de la lluvia, el Zócalo capitalino se llenó de color para conmemorar el 214 aniversario de la independencia de México. Fue alrededor de las 11 de la noche que el presidente, acompañado de su esposa, la primera dama Beatriz Gutiérrez, salieron al balcón presidencial y frente a más de 100 mil personas que lo acompañaron en su último grito de independencia, pues dio estas tradicionales arengas. Primero, recordando a los pueblos indígenas, a los migrantes, rechazando la corrupción y sobre todo dando el Viva México para la Cuarta Transformación. Veamos. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ahí como invitada especial estuvo también la presidenta electa de este país, Laudia Sheinbaum, quien también disfrutó del espectáculo de pirotecnia. Y es que como agradecimiento con drones, en el cielo se dibujó las palabras Gracias México, como te digo, para agradecerle al pueblo por haber acompañado a López Obrador en estos seis años. Lamentablemente, Octavio, no todo fue fiesta y es que en al menos 34 municipios de nueve estados, incluidos Culiacán, Sinaloa, no tuvieron festejos patrios en los municipios, dado la violencia que se vive en esas regiones. En estos momentos, como bien lo decías, ya se está preparando todo para el desfile del 16 de septiembre y es que las Fuerzas Armadas van a rendir honores ante el presidente. Gracias por ver el video.